Hoy iniciamos la cuaresma con el miércoles de ceniza y quizá nos hemos preguntado, ¿y la ceniza para qué? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel expresaba su arrepentimiento por las faltas cometidas hacia Dios, cubriéndose de ceniza desde la cabeza hasta los pies. Con ello mostraban su deseo de conversión para recuperar su amistad con Dios. Leamos el siguiente texto del Libro de Judí en el capítulo 4, versículo 11. Y todos los israelitas que habitaban en Jerusalén, hombres, mujeres y niños, se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron sus hallales ante la presencia del Señor. Palabra de Dios. Como escuchamos, de esta manera el pueblo clamaba a Dios su perdón. La iglesia ha retomado esta práctica del Antiguo Testamento como un sacramental en el inicio de estos 40 días de camino de conversión. Pero entonces, si yo recibo la ceniza en este día, ¿mis pecados quedan perdonados? Ciertamente que no. La ceniza es un signo exterior que, acompañado de la oración de la iglesia, nos prepara a vivir la cuaresma y a recibir la gracia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera sustituye al sacramento de la reconciliación, mediante el cual, efectivamente, nuestros pecados son perdonados. sin embargo, este signo nos hace recordar que nuestra vida es frágil y que sin la gracia de Dios somos como ese polvo, inerte, sin vida. Hoy, pues, preparémonos a iniciar nuestro camino asumiendo este signo con verdadera conciencia y, sobre todo, con un deseo sincero de conversión. Hasta pronto.